Hola señorita, no espero no molestar Se que estoy feo pero la quiero enamorar Es que es muy hermosa y me pone a temblar En un futuro junto a usted no estaría nada mal Recorrería todo el mar solo por irla a buscar Tus hermosos ojos fue lo que me cautivó Su hermosa sonrisa fue lo que me enamoró Acépteme una cita y no se va a arrepentir Yo la puedo hacer feliz solo dígame que sí Ya sé que estoy feo y que ni siquiera me penocí Porque yo soy un rapero y solo espero ser Su chico ideal, el que la sepa amar, el que la sepa valorar El que la sepa respetar, no busco más suave Ni una grafitea, solo el amor De una chica sincera De una chica sincera Y dice Es un milagro que te hayas cruzado en mi camino Tal vez así lo quiso Dios Oh, fue del destino Bueno me presento, hoy vengo a enamorarte Está bien eso lo haré después de conquistarte Porque para mi vida serías una buena razón Por eso hoy vengo a dedicarte esta canción Solo para ti Porque si vale la pena chicas, así de lindas como tú Muy pocas quedan Por eso quiero llegar a tu corazón Te juro que yo si entrego todo mi amor Acepta salir conmigo solo una vez Verás que en verdad la pasaremos bien Si no te gusta salir conmigo Me tendré que quedar con la decepción De ser tu amigo Pero te juro que haré mi mayor esfuerzo Porque tenerte junto a mi es mi mayor anhelo Por darte un beso recorrería el mundo entero Solo espero que no me digas que estoy muy feo Para andar con una chica tan linda como usted Tengo buenos sentimientos, no sé reconocer Tal vez no tengo mucho dinero por ahí ahorrado Pero si para salir contigo lo necesario Vamos, yo sé que lo puedo lograr Solo espero que en tu corazón para mi algún lugar Pasar todos los días a tu lado sería bueno Porque estar contigo es lo que más quiero Y estoy cansado de puras decepciones Te lo digo de verdad, no soy un rompecorazón Esto es la única pieza que falta en mi vida De rompecabezas que nunca compartirían Como compartir tanta belleza Dejarte no, eso no entra en mi cabeza Te digo que no me gusta jugar con los sentimientos Porque si me lo hacen, sentiría muy feo Vamos, acepta salir conmigo niña bonita Te amo y lo haré toda mi vida Si, y lo haré toda mi vida Es el 2012 Con el MC Skari En los controles y en la voz Es el Eric MC Rapres Casa Producciones Es el 2012 Va Si, quiero conquistarte A enamorarte Ya sal conmigo Juro no decepcionarte Juro no decepcionarte Juro no decepcionarte Juro no decepcionarte Juro no decepcionarte